Música Ha pasado el tiempo desde que tu me dejaste perdido en las tinieblas llorando por tu ausencia por tu culpa estuve a punto de perder la vida y yo corté mis venas porque no comprendía como tu pudiste abandonarme si yo te daba siempre lo mejor de mi y ahora tu te atreves a buscarme cuando ya no me queda amor por ti por ti discúlpame, discúlpame yo ya no quiero hablar contigo yo ya no quiero ser tu amigo y mucho menos tu amor discúlpame, discúlpame toma de nuevo tu camino olvídate de que yo existo y ya no muerdas por favor discúlpame, discúlpame yo ya no quiero hablar contigo yo ya no quiero ser tu amigo y mucho menos tu amor discúlpame, mira, discúlpame por tu amor por tu amor estuve a punto de perder la vida y hasta corté mis venas porque no comprendía como tu pudiste abandonarme si yo te daba siempre lo mejor de mi y ahora tu te atreves a buscarme cuando ya no me queda amor por ti por ti discúlpame, discúlpame yo ya no quiero hablar contigo yo ya no quiero ser tu amigo y mucho menos tu amor discúlpame, discúlpame toma de nuevo tu camino olvídate de que yo existo y nunca vuelvas por favor discúlpame, discúlpame yo ya no quiero hablar contigo yo ya no quiero ser tu amigo ni mucho menos tu amor discúlpame, discúlpame discúlpame toma de nuevo tu camino olvídate de que yo existo y nunca vuelvas por favor discúlpame, discúlpame que ya no quiero hablar contigo yo ya no quiero ser tu amigo ni mucho menos tu amor discúlpame aplausos